Yo sé que vos me has de extrañar Dirás que no me quieres pero te arrepentirás Lejos me iré sin tu querer Porque al final de cuentas nada tengo que perder Nada tengo que perder, negra Triste estaré como el crestín Cantándome a mi suerte porque no estás en... ¡Ay, no más! En el amor y en el querer Hay que saber mi bien, ganar y perder también ¡Vamos con la que falta, no más! Un día estaré mejor que tú De pronto una estrella me iluminará su luz Pronto mi amor se olvidará De todas esas mentiras que tu amor me brindaba Sin más que hablar, voy a partir Tal vez en el camino esto llegue a sufrir En el amor y en el querer Hay que saber mi bien, ganar y perder también ¡También! ¡También! ¡También!